O no te acuerdas que eso era Dele y Dele Tu no vas a volver a sentir a lo que me hace Y cuando hables de mi Respeto pa'l señor Que te enseño a besar Y hacer bien el amor Y cuando hables de mi No lo hagas con rencor Tienes que agradecer Que fui tu profesor O no te acuerdas Ven acá mi reina Ven a mi Ven mi bomboncito ven acá Dime que me quieres Dime que eres mi felicidad Dime que tu tienes para mi Lo que otro no le has querido dar Porque yo también te voy a dar Algo que conservo para ti Sabes que te voy a pechicar Para que tu me pechiche Sabes que te voy a pechicar Para que tu me pechiche Se metió diciembre